Las imágenes que está viendo en su pantalla son de esta madrugada, en donde se puede ver allí a unos sujetos, unos ladrones entrando a un negocio hispano para hacer de las suyas. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo nuevamente, soy Mariana Reyes, gracias por acompañarnos este miércoles. Autoridades se encuentran investigando varios robos que han ocurrido en el noroeste de la ciudad de Chicago. Uno de ellos quedó captado en cámara, nuestra compañera Priscila Ferreira le ha estado dando seguimiento al tema y comparte reacciones de las personas impactadas. En total son cuatro diferentes robos que ocurrieron esta madrugada alrededor de las cuatro de la mañana impactando a cuatro diferentes restaurantes. Uno de los restaurantes es Mima's Taste of Cuba, ubicado en la cuadra 2200 al oeste de Urban Park Road y quedó captado en cámara. De verdad, ya son la tercera vez este año, es normal ahora, pero a lo principio es como difícil porque uno trabaja duro. Nos cuenta que se robaron alrededor de dos mil dólares en total, pero la pérdida representa algo mucho más que lo monetario. Morar el negocio y tanto trabajo que se pone y arreglar la puerta y a llamar a alguien y ahora hablar con el seguro es muchas cosas. Según las autoridades, tres delincuentes desconocidos rompieron la ventana lateral del negocio e ingresaron y sacaron una caja registradora. Luego los delincuentes subieron a un sedán negro y huyeron hacia el este por el callejón. No dormí, iba a dormir y el teléfono sonó con un movimiento en el negocio y ahí vi las cámaras y todo en la casa. Mi esposa está durmiendo y no puedo hacer nada, yo solo lo estoy viendo por teléfono cuando está pasando. El restaurante justo al frente, Belgrat, también fue robado. Los cuatro robos ocurrieron en restaurantes en los vecindarios de Albany Park, Urban Park y Roscoe Village. Minutos después, Angelo's Wine Bar, ubicado en la cuadra 3000 al oeste de Montrose, también sufrió un robo. Ahí los delincuentes rompieron la puerta de vidrio, entraron y también se robaron una caja registradora del interior para luego salir huyendo. Simplemente desalentador. Es muy triste que las pequeñas empresas de aquí simplemente no puedan estar vivas y operar sin tener que preocuparse por estas cosas. Es realmente triste que les haya pasado a muchos de nuestros negocios vecinos. Según el Chicago Sun Times, el año pasado se denunciaron 635 robos en restaurantes, la mayor cantidad desde al menos el 2001. Hasta el momento, según las autoridades, no hay nadie bajo custodia mientras que continúan investigando. Desde Urban Park, usted es Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo, Chicago.